A un gol que tomó Liverpool, centro, cabezazo, gol El de Liverpool Federico Martínez Allí vino centro por la punta derecha donde Peñal tiene tremendos problemas de marca Centro largo, cabeció hacia abajo Federico Martínez el número 7 Se le escapa la pelota, el control de Dabton Y Federico Martínez el número 7 delantero de Liverpool Acaba de concretar el primer gol del partido Cuando transcurren 14 minutos Liverpool 1 Peñal se escapó por la punta derecha, Liverpool vino el centro de Martínez Entra cabeceando magníficamente la pelota Federico Martínez Y concreta el tanto Liverpool 1, Peñal 0, Federico Martínez Un cabezazo paradito, no tuvo ni que esforzarse Apenas se zambulló para meterla una distancia muy grande entre Cajelmacher y Rodríguez No había nadie que cerrara Ganó arriba un centro desde la izquierda como toda la tarde donde juega cómodo Liverpool Una sucesión de errores para el gol negriazul El callejón de la derecha está abierto Por ahí entró Liverpool, se alternan como centro delantero Federico Martínez abre la cuenta, gana 1 a 0 Un partido friccionado, gana bien Liverpool por 1 a 0 Papelota por la derecha, centro, la área, cabeza, y gol ¡Eh! ¡Papelito! ¡Eh! De Liverpool, Papelito Fernández Vino centro, se tiró en palo más adelante, Papelito Fernández Y embocó un golazo El número 11 de Liverpool Centro en la punta derecha donde Peñarol no para nadie en el sector izquierdo Centro largo el segundo palo Y Papelito Fernández con un notable golpe de cabeza A los 40 minutos decreta el segundo Liverpool 2 Peñarol 0 en el estadio de Liverpool en Belvedere Otra vez por el sector derecho donde mejor juega Liverpool ¡Qué buen centro! ¿Cómo se zambulle Sebastián Fernández y la introduce en el arco un golazo de Liverpool? Que fue ampliamente superior a Peñarol ¿Quieren que le diga la verdad? Es justicia con el trámite del primer tiempo Federico Martínez y el Papelito Alternaron los jugadores Y ahora convirtió el segundo ¡Qué es, manes, qué es, man! Papelito Fernández otorga el pase que vino para Viega Viega coloca la pelota en la punta para Federico Martínez Entró Federico Martínez, busca un centro, pide Viega, va al centro, a Medina ¡Tiro violento! ¡Eh! Del conjunto de Liverpool Allí remató la pelota Medina Y el remate que rozó en un jugador del equipo de Peñarol Se mete junto al parante derecho Decretando los ocho minutos el tercer gol Liverpool Alan Medina, autor del tanto Pelota que vino al medio Peñarol no para nadie, ni en el medio, ni atrás Lo supone abiertamente Pelota que vino para Alan Medina Y este remató la pelota pifiada en un jugador de Peñarol Entró junto al palo, gana Liverpool, tres a cero, parece asunto No marca a nadie Peñarol, ni en el medio, ni en el fondo Un remate que se pone en el arco de Dawson que tampoco puede reaccionar y controlar Liverpool le gana, tres a cero a Peñarol, sin Juan Ignacio Ramírez su goleador Entró Peñarol y quedó Grogui, salió Grogui al entretiempo y ahora le da el golpe de knockout Liverpool, tres a cero, gana el negro y azul Se adelanta Cepelini para colocar el tiro penal correspondiente a Peñarol Va a venir el puntapié penal favorable en conjunto carbonero Entra Cepelini, tiró, gol, gol De Peñarol, Cepelini Tiro bajo junto al poste derecho y decreta el descuento Gana Liverpool, descontó Peñarol, Liverpool tres Peñarol uno, descontó Cepelini de penal Gol muy importante, descuenta rápidamente, por lo menos sigue a dos de distancia Necesita uno más para ponerse en partido El gol de penal para el descuento y lo que le da de ánimo a este equipo a Brinegro Que no juega bien, pero que tratará de buscar el empate Recogida por Carlos Rodríguez, vio para Canovio Canovio que resueltó el jugador de Peñarol más efectivo Envió para Torres, Torres para Giovanni González Avanza con la pelota, busca descontar más Peñarol Ojo, tiene centro, largo, paró con el pecho del Martínez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Tremendo contra el palo, inatajable para Gentinelli Gana Liverpool 3 a 2, descontó Álvarez Martínez Ubica la pelota, el conjunto de Peñarol Se va a adelantar, se va a adelantar Cepelini para hacer efectivo el tiro penal Colocó varias veces la pelota, corta carrera Brazos en jarra, se abre el arquero, le tira el 18 de Peñarol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Junto al pote izquierdo a media altura, arremató Cepelini Y decreta el gol del empate número 8 de Peñarol Empató increíblemente de atrás Peñarol perdía 3 a 0 Están 3 a 3, empató Peñarol ¡Ya no descuentos! Cuando estaban 3 a 0, Federico Martínez desperdició un gol mano a mano con Dawson Por hacer una de más Y le perdonó la vida a un grande Y eso en el fútbol uruguayo es letal Un grande, además de jugar mal y jugando mal Nunca está muerto Reaccionó Peñarol y empató el partido Gran segundo tiempo de Peñarol Pero quien se frota las manos es plaza El empate no le sirve a ninguno de los dos ¡Qué es más, qué es más!